El pasado 11 de mayo el Consejo Supremo Electoral presentó el proyecto de ética electoral de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 7 de noviembre a los partidos políticos que emitan sus observaciones a más tardar este jueves 13 del año en curso. Dentro del proyecto el Consejo Supremo Electoral incluye como obligación asegurar el cumplimiento de la ley 331 ley electoral así como la ley 919 ley de seguridad soberana y la ley de regulación de agentes extranjeros además la ley 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia soberanía y autodeterminación para la paz afirman que a este reglamento están sujeto todos los partidos políticos candidatos fiscales miembros y activistas así como propietarios directores comunicadores y está presentadores de programas de comunicación funcionarios del poder electoral entre otros el artículo 3 del reglamento menciona que no deben usarse calificativos insultantes epítetos ni referencias degradantes a las personas al nombre y apellido de los candidatos y las candidatas ni a sus familiares en el artículo 4 llaman a respetar las propagandas electorales por lo tanto queda prohibido dañar manchar rotular fragmentar distorsionar deteriorar o destruir cualquier forma de propaganda electoral hacer defensa del delito o promover e incitar cualquier medio de forma directa e indirecta actos o acciones que pretendan atentar contra la estabilidad de la nación constituyen a delitos electorales y por consecuente traería consecuencias legales por otro lado exigen expresar el origen del financiamiento de las campañas políticas emitidas en medios de comunicación y el incumplimiento o cualquier denuncia de violación se tramitará de conformidad con las normas del procedimiento señalado en el artículo 171 de la ley electoral para el ejercicio de acciones penales aducen que las infracciones traerían consecuencias a la organización política a la cual pertenecen los infractores hasta el cierre de esta edición se desconoce si hubieron cambios en el proyecto propuesto por el consejo supremo electoral de parte de los partidos políticos se espera que en las próximas horas den a conocer los cambios realizados o la aprobación del mismo para noticias 12 gabriela solórzano